Mi nombre es Dina Moreno y junto con mi compañero José Velázquez somos estudiantes de noveno semestre de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. El nombre de nuestro proyecto es Ultimate Frisbee, una nueva alternativa para el deporte escolar. Y con este proyecto deseamos intervenir, la institución educativa La Linda y la institución educativa 7 de agosto. ¿Qué es el deporte escolar? Lo anterior se presenta toda vez que la gran variedad de deportes que se pueden practicar en la vida diaria enseñan no solo la competencia y el rendimiento deportivo, sino que permiten que los niños y jóvenes aprendan a manejar aspectos como la tolerancia a la frustración por la pérdida, pero también la tolerancia al éxito para saber manejar los triunfos que se van adquiriendo. De igual manera, la práctica deportiva tiene como valor agregado el que permite que los jóvenes se alejen de conductas nocivas para la salud como el consumo de drogas o la delincuencia juvenil. Esto se debe a que el deporte les permite hacer un uso adecuado de su tiempo libre. De hecho, la disciplina y el rendimiento deportivo pueden desembocar también en un adecuado desempeño escolar. De la mano de lo anterior, durante las prácticas deportivas es necesario seguir una serie de normas de comportamiento. Tal es el caso que en la mayoría de los deportes existe un juez encargado de mediar las acciones de juego con miras a que éste se desarrolle de manera armónica y pacífica. Sin embargo, el Ultimate Frisbee tiene como elemento diferenciador frente a otros deportes el autoarbitraje. De modo tal que son los mismos jugadores quienes responden por sus actos y hacen cumplir el reglamento establecido. De esta manera, el Ultimate Frisbee es un deporte basado en el espíritu de juego. Filosofía deportiva que pone en manos de cada jugador el respeto y la sana convivencia, dentro y fuera de cancha. Es por ello que está siendo usado en todo el mundo como una herramienta de inclusión para infundir y fortalecer valores y acciones como la solidaridad, la tolerancia, la resolución de conflictos, la comunicación asertiva y el respeto a la diferencia. En lo que respecta a las instituciones educativas de La Linda y 7 de Agosto, no existen opciones de prácticas deportivas extraescolares para los niños. Es por ello que se evidencia la importancia de su participación en actividades extracurriculares con énfasis en la actividad física y el movimiento como medio de expresión. Se hace entonces necesario enfocar a la comunidad académica en prácticas innovadoras que amplíen el espectro de los deportes convencionales. En tal sentido, el Ultimate Prisby se presenta como una opción deportiva importante para encaminar a los niños hacia la práctica del deporte como un uso adecuado de su tiempo libre, a la vez que aprenden valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la convivencia, la resolución de conflictos, entre otros. Lo anterior nos presenta la necesidad de proponer una opción alternativa de práctica deportiva para el uso adecuado del tiempo libre y de manera particular, la respuesta a esta necesidad es la práctica del Ultimate Prisby. Crear un semillero de formación deportiva en Ultimate Prisby para que los niños de las instituciones educativas La Linda y 7 de Agosto tengan acceso a una modalidad deportiva alterna en la cual puedan desarrollar aspectos motores, afectivos y sociales que les permitan integrarse en la comunidad de una manera diferencial y al mismo tiempo irlos incorporando al deporte de alto nivel de una manera progresiva. Propiciar una opción para el aprovechamiento del tiempo libre mediante la participación en el semillero de Ultimate Prisby de las instituciones educativas La Linda y 7 de Agosto. Desarrollar un semillero deportivo de formación integral donde los niños y estudiantes de las instituciones educativas La Linda y 7 de Agosto adquieran los fundamentos físicos, técnicos, tácticos, mentales y sociales característicos del Ultimate Prisby. Propiciar encuentros deportivos que fomenten la sana convivencia y la práctica del Ultimate Prisby a un nivel recreativo. Promover estilos de vida saludables mediante prácticas deportivas innovadoras como el Ultimate Prisby. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 La actividad emplea como elemento principal un disco volador o frisbee, el cual avanza únicamente mediante lanzamientos entre jugadores. El partido comienza con un saludo inicial entre ambos equipos contrincantes Luego se realiza un sorteo para determinar el posicionamiento en cancha que consta de una parte ofensiva y otra defensiva Seguidamente se ejecuta un saque inicial que implica un lanzamiento de lag a distancia de defensa a ofensa El posicionamiento de la ofensa está basado en estructuras verticales u horizontales que representan alineaciones estratégicas A través de los cortes que implican cambios rápidos de dirección en la carrera es posible avanzar en cancha Cuando los jugadores tienen posesión del frisbee no está permitido realizar desplazamientos El rol de la defensa es impedir que su oponente avance en la cancha realizando una marcación personal o por zona Durante el desarrollo del juego no se permite el contacto corporal y la marca o defensa impide el lanzamiento del frisbee El jugador defensivo realiza un conteo de 10 segundos el cual representa el tiempo máximo que tiene el poseedor del frisbee para completar un pase Cuando un pase es incompleto, interceptado o bloqueado hay un cambio de posición El objetivo es anotar puntos en un área denominada zona de gol La anotación se completa cuando una persona recibe el frisbee dentro de la zona de gol mediante el pase de cualquier jugador desde cualquier parte de la cancha El equipo ganador será quien anote más goles dentro del tiempo total El respeto, el conocimiento y la ética se hacen permanentes en todos los momentos lúdicos del Ultimate Desde la modalidad de juego limpio se rige esta actividad Factor esencial denominado como espíritu de juego Basado en un código de conducta Donde los practicantes tienen la responsabilidad de un juego limpio y justo Promoviendo así el autocontrol de los individuos Tanto en la teoría como en la práctica ¡Suscríbete al canal!